Hay varias cosas que tienen que tener en cuenta si se quieren armar una pedalera y quieren tener un resultado relativamente profesional o muy profesional. Eso va a depender obviamente de los componentes que usen y de tu prolijidad al momento de trabajar, de hacer todo el trabajo de armado, de cableado, etc. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta? Y empecemos por partes básicas. Primero, obviamente, si vas a hacer una pedalera, lo más importante es la superficie que vas a usar, como me preguntaban ahí. ¿Qué superficie vas a usar? Tenés varias opciones. Tenés las que son tablas planas, tenés las que son inclinadas, tenés las que son planas y tienen niveles, que están tipo escalonadas. Incluso ahora hay varias que están de moda donde el escalón, la parte de arriba, se puede abrir, con lo cual es súper cómodo porque pones cosas abajo del escalón, haces todo el cableado levantando el escalón ese y después lo bajás y arriba pones otros pedales. Está buenísimo porque en esos escalones podés esconder abajo, ¿no? Pacheras, fuentes para pedales, algún transformador especial que necesites pedales o pedales que los vas a switchar vía MIDI y que no necesitas tocar nunca en tu vida, lo cual está buenísimo. Como no necesitas tener acceso, los escondés y ganás espacio, con lo cual podés meter más cantidad de pedales, lo cual para muchos es súper interesante o súper adictivo, en un tamaño más compacto. Sí, siempre tengan en cuenta que hoy la idea siempre es tener todo lo más compacto posible. Para eso las pedaleras escalonadas están buenísimas. Después vas a tener la pedalera que es inclinada, típico caso de las Budulab o muchas nacionales que hay, o las Rockboard o la Friedman que tiene una inclinación medio rara, parece escalonada pero no es tipo con inclinación. Tenés muchas opciones de pedaleras inclinadas. Cuando fueron hechas para utilizar específicamente con alguna fuente, tienen cierta forma sentido de que sean inclinadas porque generalmente vienen con alguna forma de atornillar la fuente a la parte de abajo y no simplemente tener que pegar con velcro, con lo cual hace que se te pueda caer si es una fuente pesada. Pero algunas, como por ejemplo la Friedman, si la vas a usar con fuente Friedman, viene con el sistema para atornillar la fuente. ¿Qué más? La Budulab, viene con el sistema para poder atornillar abajo las fuentes Budulab. Déjame pensar alguna otra opción. Las Pedaltrain vienen con la opción de poder abajo, agregando un accesorio, atornillar fuentes de otras marcas. Llámese Budulab, puede ser fuentes, las Supercharger de BBE, cuáles más, las Seox. Tenés accesorios para poder amurar diferentes fuentes. En esos casos está bueno por ahí tenerla inclinada porque atornillar la fuente abajo y después escondés cables, lo cual mientras seas prolijo está bien que escondas. Si vas a esconder simplemente para hacer un despelote abajo de la pedalera, no lo recomiendo. Pero bueno, lamentablemente es lo que hace mucha gente. Esconde, hace despelote abajo y dice acá no pasó nada y realmente sí pasó y después por eso las cosas fallan. Entonces, ¿con esto qué les quiero decir? Para mí la mejor opción es siempre tener algo plano. Superficie plana. ¿Por qué? Primero, es lo más cómodo al momento de pisar. Es lo más resistente, lo más sólido, todo lo que es inclinación. Siempre tenés, salvo que tengas un material realmente muy robusto, como en el caso de Friedman o de Budulab, siempre tenés algún juego, algún movimiento que no está bueno y que termina haciendo que las cosas se despeguen. Así que yo prefiero siempre planas, pedaleras planas, como las que hace, por ejemplo, la gente, las que hago yo, las que arma la gente de LA Sound Design, planas. Y en el mejor de los casos, lo que prefiero son escalonadas, planas con escalón, como las pedaleras que tiene a la venta el flaco este de Vertex Effects. Tiene unas pedaleras escalonadas que están buenísimas. Yo estoy asesorando a un cliente de Boston para que se arme una pedalera sobre una de esas plataformas. Y realmente están bárbaras, te permiten esconder varias cosas abajo. Son un golazo súper, súper, súper recomendables, robustas, la verdad. Buenísimas. Para mí hoy en día se mató el de al lado. Y hoy en día, esperemos que no se me caiga la pared, pero bueno, se mató el de al lado. Hoy en día es el formato favorito, básicamente mío. Tenés la pedalea plana con el escalón o con dos escalones, todo depende del tamaño que quieras hacer. Y que sean móviles para que te facilite el cableado, etc. Obviamente esto quiere decir que tenés que ser muy prolijo al momento de cablear, porque si no, cuando empezás con el movimiento, se te despegan cosas, se te desatan cables, se te empiezan a cruzar cosas, se te desenchufan productos. Si sos muy prolijo, está buenísimo esto. Si no sos prolijo, por ahí te juega en contra. Pero bueno, eso va en cada uno, si quiere hacer una pedalera profesional o directamente va a ir a alguien, como sería el caso de traernos a nosotros, para que se la armemos. Una vez que solucionaste el tema de la plataforma, donde vas a armar, en esto de solucionar el tema de la plataforma, quiero decir, elegiste el formato, plana, inclinada, escalonada o lo que sea. Y además definiste el tamaño exacto, porque si te quedas corto te querés matar. Y si te quedas grande por el hecho de decir, a ver si a futuro agrego algo, te terminás queriendo matar porque te sobra espacio y a la vista queda poco estético. Así que conviene tener todo lo más organizado mentalmente posible. ¿Qué es otra cosa que conviene tener organizada mentalmente? ¿Qué pedales vas a usar en tu pedalera? ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Digo acá porque esto pasa mucho en Argentina, no lo veo que pase, por lo menos en mi experiencia personal, no veo que pase mucho esto en Estados Unidos y en varios países de Europa. Acá lo que pasa es, una persona tiene, por decirte algo, 10 pedales y te dice, yo con estos 10 pedales me quiero hacer una pedalera, me traen las cosas, le armo todo re prolijito, queda todo súper lindo, bla, 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 bla. A los dos meses dice, no, ¿sabes qué? Cambié el delay y el delay era un carbon copy y ahora que tengo plata me compré un time factor o un eventide, un time factor de eventide o un timeline de Strymon. Y vos decís, pero sí papi, pero el carbon copy era así y el Strymon o el eventide es así, la pedalera que estaba armada para esto y ahora ya no te entra este pedal. Con lo cual hay que desarmar todo, cambiar la plataforma, volver a armar todo, termina siendo una locura. Eso pasa muchísimo acá. Una cosa es, vos decís, cambio un Dyna Comp por un Kili Compressor, mismo tamaño, mismo lugar donde están los conectores, no hay problema. Ahora, con los delay, con los reverb, con algunos pedales de modulación, te pasa que la gente dice, ahora tengo plata, me compro un pedal más caro, pero de un formato completamente diferente y eso quiere decir que tenés que cambiar toda la pedalera. Esto pasa mucho acá, por la razón que sea, no importa. No lo ves pasar en Estados Unidos y en muchos países de Europa, por lo menos en mi experiencia, porque lo que hace la gente es, dice, yo esta pedalera la voy a armar con estos pedales. Y la arman y le queda hermosa, pipí, cucú, toda terminada, la usan y el día que se les ocurre que quieren hacer, que quieren cambiar el pedal de delay, no, agarran y directamente, si es el delay, es otro formato, como lo que te decía, de un carbon copy e irte a un timeline o a un time factor, dicen, no, vamos a armar otra pedalera donde voy a tener estos pedales y eligen pedales varios y se arman otra pedalera. Es la forma en la que se manejan, obviamente el poder adquisitivo también es otro, pero bueno, es una forma más inteligente, porque una vez que armaste quedó todo bien, quedó todo andando, no hay que ir cambiando todo cada cinco minutos. ¿Cómo me pasa con este cliente que le estoy armando la pedalera ahora, que ya es la tercera vez que cambio componentes? Poco, en esta última vez hubo que desarmarla por completo porque ya no había forma de hacer los cambios que él quería, salvo desarmando todo. Buenas a todos los que se van sumando a la transmisión, veo que están dejando mensajes, ahora cuando termino con esto les voy a contestar, despreocúpense. Entonces, definiste bien todo esto de la pedalera, obviamente lo que vas a tener que definir en próximo lugar, y es fundamental, es la fuente de alimentación. Como siempre les digo, no ahorren un peso, gasten todo lo que puedan, informados al respecto, para tener en lo posible una fuente, o en su defecto dos, según la cantidad de cosas que tengan que alimentar, pero que le permita alimentar todo de manera perfecta, sin agregar ruidos, sin generar ground loops, sin ningún problema. Fuentes buenas, siempre menciono las mismas, Voodoo Lab, Eventide, Seahawks, Friedman, Strymon, por ahí hay alguna otra dando vuelta por ahí que me gusta recomendar y que en este momento no me viene a la cabeza, pero más o menos con esas que les dije van 10 puntos, de todas esas la mejor, obviamente ¿cuál es? Voodoo Lab, no hay ninguna duda. Fundamental es gastar mucha plata en eso. ¿En qué otra cosa tienen que gastar mucha plata? En cables, ¿sí? Los cables son tan importantes como tener la fuente ideal para alimentar todo, o como tener el super pedal que te costó la vida comprártelo. Bueno, si lo vas a conectar con esos cablecitos que vienen de color, con la ficha de plástico que son una inmundicia y que se suelen vender acá, estás arruinando absolutamente todo. Así que, y vi millones y millones de casos por el estilo. Así que los cables tienen una importancia fundamental, gigantesca y no pueden dejar pasar eso por alto. Los cables tienen que ser de buena calidad y si te vas a armar vos los cables, lo importante es que el cable sea de buena calidad y que las fichas sean de buena calidad. Como siempre les digo, cables van a tener montones de marca que hacen buenos cables. A mí me gusta trabajar con Evidence Audio y con Mogami, porque es lo que distribuimos y porque es el estándar a nivel mundial, especialmente Mogami. Es el estándar, todo el mundo labura con Mogami. Con Evidence Audio ya es un mercado un poco más exclusivo, pero todo el mundo labura con Mogami y es lo más recomendable que hay, tanto en estudios de grabación como en racks, pedaleras, etc. Elegiste el cable, que ten en cuenta algo muy importante del cable, porque yo te digo Mogami, por ejemplo. Y todos piensan en el Mogami, el típico cable de instrumento, que si lo mirás, le buscas el modelo y dice 25, 24. Ese es el número con el que identifican el cable de instrumento del Mogami Gold. Y dicen, bueno, buenísimo, mirá, con este cable voy a armar la pedalera. No es lo más recomendable, porque es un cable grueso. Para las pedaleras e incluso para los racks, se suelen usar cables mucho más finos, que por ahí son la mitad o menos en grosor. No recuerdo ahora cuál es el modelo de Mogami, y mirá que lo vendemos, no puedo recordar. En el caso de Evidence Audio, el cable es el Monorail, así que es un cable mucho más fino. Tengo para mostrarles, ahí si veo que Flor me da bola, me das uno de los cables de ahí. Ahí me dio bola, así que me va a dar uno de los cables que estoy usando para la pedalera esta que estoy armando, que son cables Lava Cable, que son muy pero muy buenos. Es el sistema que no se suelda, estos son los que se arman. Los que le quería mostrar realmente es el cable. Para que vean, no tengo acá otro cable para comparar, pero pueden ver, a ver si lo acerco a la cámara y se ve, no, se va a nublar porque se hace foco en mi cara. Pero bueno, no importa. Es un cable que pueden ver que es finito, ¿sí? Finito. Menos de la mitad de lo que es un cable normal 25-24 de Mogami. ¿Eso quiere decir que sea de menor calidad? No, esto es de altísima calidad. La calidad de este cable Lava Cable está al nivel de, a mi gusto, ¿no? De Evidence Audio de Monorail, que es uno de los mejores cables que existen para armar, para pachear pedales y racks. Lo que tiene de bueno este cable es que es mucho más finito, con lo cual te ocupa menos espacio. ¿Y qué es lo que ya les dije que quieren hacer todos en la pedalera? Ocupar menos espacio y tener una pedalera más chica. Así que les conviene usar siempre cables que sean más finos. Tenés de Mogami, que no recuerdo el modelo. Tenés el Monorail de Evidence Audio, que es para mí lo mejor que existe. Después tenés el Ultramavic, que es ese que les mostré recién, de Lava Cable, que es espectacular al nivel, ponele, del Evidence Audio. Y tenés otras marcas que hacen cables así finitos, que andan realmente muy bien. Hay incluso otros modelos de Lava Cable también, etc. Pero lo importante es que el cable no sea el de instrumento súper grueso, sino que sea un poco más o bastante más fino. Incluso en rackeras, para los que les interesa, muchas veces se usa cable balanceado de instalación, que son los cables que se usan para hacer las instalaciones de audio en los estudios de grabación, que es un cable todavía más fino que el que les mostré, que es un espectáculo. Yo de hecho uso en mi rackera de esos cables para todo lo que es la parte de señal balanceada. Ocupás cero espacio y la calidad de audio es un espectáculo. Definimos el cable. Vamos a las fichas. Fichas tienen un montón que son de buena calidad. Si me preguntan, que me preguntan cada dos por tres, cables soldados o cables sin soldar, mi opción es siempre cables soldados, salvo que utilices el sistema SIS de Evidence Audio, que es calidad de audio. Lo mismo que si lo estuvieses soldado. Algunos dicen que es mejor todavía. Para mí es la misma historia. Y es el único sistema que es realmente fiable. Una vez que armaste bien un cable sin soldar, Evidence Audio, se acabó. No se desarma más. Es eterno. Yo siempre recuerdo algunos videos que los prueban y les cuelgan una bicicleta directamente de la ficha para que veas que no hay forma de desatornillarla del cable. Es impresionante. Así que eso es, si querés, sin soldar. El sistema que les mostré recién de Lava es sin soldar. Está bueno. Está bueno. Digamos que después del Evidence es el que mejor va. Ese sistema Lava, que no es... Lava tiene dos o tres sistemas diferentes. Ese, que es el más caro, anda bastante bien. De hecho, a este cliente que tiene una pedalera que es el Armella original hace más de 10 años y creo que si le falló uno o dos cables con el paso del tiempo y llevando y trayendo es mucho. En cambio, con Evidence no falla nunca nada, salvo que cortes el cable. Básicamente. Pero bueno, lo que te decía. Si vas a hacer sin soldar, en lo posible, Evidence Audio, el sistema SIS, que es obviamente lo que vendemos nosotros. Y si vas a hacer soldando, tenés un montón de fichas que van bien. Tenés las G.I.H., las Neutrik, las... ¿Cómo se llaman estas? Las Switchcraft. Tenés los Pancake Plugs de Switchcraft también. Tenés los Square Plugs, que los hace una empresa para los que... Todo está en red de moda y muy poca gente sabe que la empresa que los creó es francesa. Hay un montón de opciones. Elegí la que más te guste. Yo siempre prefiero la que menos espacio ocupe por la misma razón de siempre. Trato de ahorrar el mayor espacio posible para alivianar la pedalera y hacerla un poco más fácil de transportar. Entonces, solucionamos plataforma, solucionamos fuente, solucionamos cable, solucionamos ficha. En teoría tenés todos los pedales decididos, te podés poner a armar. Lo más importante acá, obviamente, como siempre les digo, es que sean súper, pero súper prolijos. Entonces, la prolijidad no solamente te va a dar esa onda estética, que está buenísimo. Es decir, que va a hacer que la gente vea tu pedalera y te diga, che, qué buena que está. No le importa cómo suena, pero te van a decir qué buena que está porque va a ser algo lindo, estético. Y lo otro que te va a dar la prolijidad es menos problemas de ruidos, más durabilidad, más fiabilidad. Así vas a poder mover más la pedalera sin correr el riesgo de que se desenchufen cosas o que deje de andar una cosa o que se te haga un corto o lo que sea. Así que cuanto más prolijo seas, mejor va a ser el resultado visual y auditivo. Por eso es que mucha gente nos trae directamente a nosotros para hacer el trabajo, porque cuando ven lo que tienen que hacer, no tienen la paciencia necesaria para encarar el proyecto. Es muy importante también que utilices alguna forma que te permita fijar los cables de audio. Estoy viendo ahí gente más que se va sumando y que está dejando preguntas, así que ya les voy a contestar. No desesperéis. Que tengas algún dispositivo, te decía, para fijar los cables, tanto de audio como de power, a la pedalera. ¿Para qué? Cable que no se mueve es cable que generalmente no falla. Así que hay pedaleras que tienen, por ejemplo, las Voodoo Lab que vienen agujereadas por todos lados, las Rock Box, perdón, las Rock Board y algunas otras que vienen agujereadas por todos lados. Podés utilizar precintos para atar los cables y que queden fijos a la pedalera. La opción que más me gusta a mí, que como ya les dije, suelo utilizar pedaleras planas o escalonadas como las de Vertex, es utilizar las anclas para cables, que son esos cuadraditos donde vos pasás el zuncho o el precinto y atás los cables. Bueno, eso es lo que suelo hacer, lo que hago casi siempre yo, es lo mejor. Lo único que tenés que tener en cuenta es que estas anclas para cables tienen que ser de buena calidad, porque las que son de mala calidad se te terminan despegando, especialmente cuando no las pegas bien y cuando después haces fuerza con el zuncho o el precinto al tirar para cerrar. Así que conviene usar de buena calidad. La mejor calidad es la de 3M, pero son caros realmente los de 3M. Mucha gente no los usa, salvo que vaya a usar muy pocos, porque son caros. Yo generalmente uso 3M en las esquinas donde hay alguna curva rara o algo por el estilo para ahí dar más seguridad. Y después no, utilizás algunos otros más estándar que son bastante más baratos. Lo mismo te va a pasar con el velcro. Tenés que tener los pedales pegados a la pedalera y mucha gente usa el velcro común. El velcro común pega mal, hace que los pedales se muevan, junta polvo, tierra y toda la mugre, los pelos del perro, todo se te pega al velcro, la pedalera termina siendo un asco, una mugre. Así que yo directamente no recomiendo utilizar velcro común y corriente porque da para problemas y además si no es adhesivo, el adhesivo ya te mancha los pedales y la pedalera. Y si no es adhesivo y lo tenés que pegar con algún cemento de contacto, llámese, como se llama esto, el, no me sale ahora, no lo puedo creer, el verde que se fuman, que se respiran, el poxy run, ahí está, no me salía, qué increíble. Mancha todo eso, mancha, ensucia todo. En cambio el Dual Lock de 3M también es carísimo, carísimo. La gente cuando ve los precios putea de arriba abajo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es carísimo, pero es lejos lo mejor que hay, lejos, pega increíble, es súper limpio y literalmente la resistencia que tiene es una cosa de no creer. Vos podés poner una pedalera grande, poner una pedalera 80 centímetros, 80 por 50 que es muy grande, la cargas de cosas y le pones en las dos puntas dos pedales, como decirte, dos Dynacom, se los pegás con Dual Lock y agarrás los pedales y podés levantar la pedalera entera con toda cargada de pedales y no se te va a despegar nada. Es increíble lo que aguanta el Dual Lock de 3M, es lo que uso yo, salvo que un cliente pida usar algo más económico por el que resulta súper caro, que es súper caro el Dual Lock, pero es lo que uso porque me aseguro que cuando pego con Dual Lock, que es lo que estoy haciendo en esta pedalera que estoy armando y lo van a ver en el video que estrenamos en la semana, las cosas no se mueven, no se despegan, es satisfacción garantizada. No le devolvemos su dinero, pero es satisfacción garantizada. Así que fundamental que tengan en cuenta eso, ser prolijos, utilizar obviamente las anclas y los precintos para mantener todos los cables fijos a la pedalera y los pedales los vas a pegar en lo posible con Velcro Dual Lock. ¿Por qué? Para que no se mueva nada y quede todo súper súper fijo. Y después lo otro que yo suelo recomendar para el caso de que usan pedaleras es, más allá de usar buffers y todo lo que es audio, que bueno, es en cuestión de cada uno. Yo siempre recomiendo mínimo dos buffers, pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Lo otro que suele ser súper útil y súper recomendable es una pachera de X cantidad de entradas y salidas según las necesidades de cada usuario. Pero, ¿cuál es la ventaja fundamental de una pachera? Primero, que te permite unificar todas las entradas y todas las salidas en un punto único en la pedalera, con lo cual no tenés que andar conectando y desconectando cables de lugares raros, lo cual hace que por ahí fuerces algún pedal o que se te mueva accidentalmente algún potenciómetro. Cuando tenés una pachera, vos siempre conectás en una esquina todo, cuando terminás de tocar desconectás todo de ahí, se acabó. Es todo mucho más prolijo, mucho más seguro, mucho más estético. Y encima, algunas pacheras, como por ejemplo las que vendemos nosotros, la Friedman, la Patch Basics, tiene un buffer de altísima calidad incluido. Así que, es eso directamente lo ideal si querés tener una pedalera súper, súper profesional. Más que eso, no hay para recomendar al momento de hacer una pedalera. Suerte que no hay mucho más que eso para recomendar, pero si no, alguno se me iba a dormir entre tantas recomendaciones. Mucho más que eso, no hay para recomendar. La realidad es que si usas todos esos materiales que yo te dije y sos muy prolijo, el resultado va a ser muy bueno. Bueno, no hay chance de que sea de otra forma. Incluso si tus pedales no son gran cosa, y vos utilizas los materiales que yo te estoy diciendo, en cables, accesorios, etc. Vas a sacar, o vas a poder sacar, el mayor provecho posible de tus pedales. Lo cual me parece fundamental. Como siempre digo, no tenés la obligación de tener las cosas más caras. Lo que, en teoría, tenés la obligación es de sacar el mayor provecho posible de las cosas que tenés. ¿Para qué? Ya que tenés algo, por lo menos que te rindan al máximo. Así que, ahí quedan todos mis consejos para los que quieran armarse una pedalera y lo quieran tratar de hacer de la forma lo más profesional posible.